¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? En esta ocasión les hemos hecho un video para mostrarles una forma de vendarse las manos. Nosotros recomendamos este vendaje para evitar alguna lesión a la hora de practicar boxeo. Para esto necesitaremos tres vendas de 5 centímetros de ancho. Una venda la cortaremos en dos para utilizar una venda y media para cada mano. Empezamos con la media venda creando una almohadilla. Iniciamos obteniendo la venda con el pulgar y dará seis vueltas. Luego la retiramos y formamos la almohadilla. Ahora procedemos a colocarla en los nudillos. Y con lo que sobra le das una vuelta y te la acomodas. Revisamos que en realidad nos proteja los nudillos y continuamos. Ahora con la venda completa reforzamos los nudillos dándole dos vueltas y ya de ahí pasamos a la muñeca. Donde daremos tres vueltas suaves de ahí empezaremos a hacer los anillos con el pulgar cerrando el puño. Ahora pasaremos con los otros dedos iniciando por el meñique y cerramos el puño cuando lo hagamos para que después no nos lastimen los anillos. Continuamos con el dedo índice. Continuamos con el dedo índice. Seguimos con el anular. Y finalizamos con el dedo de en medio. Después solo damos una vuelta en la muñeca y nos regresamos a los nudillos para finalizar dando dos vueltas. Y terminando en la palma de la mano. Nos aseguramos que los anillos queden flojos y listo. Y ya solamente hacemos lo mismo con la otra mano. Probablemente si eres derecho batallarás al hacerlo con la mano izquierda o viceversa. Pero es cuestión de práctica y te facilitará con el tiempo. Más de blanco diferente. Y ya simplemente recordar. Pero es mejor que los dientes se enfrentan. Más de liguaje y listo. Y ya solamente tenemos el camino. Y ya solamente tenemos que hacer. Sin embargo, el cuerpo y va a la mano. ¡Pero! Más de 10 garras y va a la mano izquierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡As?! Te gravedo! ¡ ANY! Tened link! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cómo sabes si lo hice bien? Solamente cierra el puño y verifica que el vendaje no esté muy apretado Y que haya poquito juego en los anillos Si todo esto está bien, ya está listo para practicar el box Y pues sería todo por esta ocasión chavos Esperemos que les haya funcionado y apóyanos con un like Bueno chavos, de nuestra parte sería todo Hasta luego y a practicar Y suscríbanse a nuestro canal Porque se vienen más videos con consejos y recomendaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!